Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Al sorteo 6756 de Cafeterito Noche para hoy martes 2 de enero. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralde. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar. Su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérenlo en apostar, su suerte y facilísimo. Mucha suerte apostadores. Aquí tenemos el resultado ganador. 5, 9, 5, 8. Vamos a verificar el resultado ganador.